La pala, la pala, la pala Saludos pa' mi combo Kiko Lefori Gumba El sombre es un diabóndero, una guau Es increíble, ves como la gente cambia un día pa' otro Es increíble Como la fama y el dinero Construye los platos rotos Los pesitos y los conceptos Y hay unos en el y donde están Porque lo que me... Acá voy a parar de entrar Tú sabes, es como... ¡Ey, boli! Que vino un calzo por una pala Un mundo pa' abajo Tú sabes, que se poncho la juma Y bajo mano pa' la montaña Esto es la montaña, vamos a jumar Tú sabes, un mundo pa' abajo Que se poncho la juma Ahora le paso Te digo Se baila así Un mundo pa' abajo Se baila así Que se poncho la juma Se nos hace y se mueve Po, 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 po Hay que po, 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 po Un mundo pa' abajo Que se poncho la juma